La Laguna Sauce Grande en Montermoso ha disminuido notablemente su volumen de agua. Ahora hay amplias playas debido al corrimiento del líquido elemento. De acuerdo al Intendente de Montermoso, con imágenes tomadas satelitalmente, en la zona donde se encuentra el río Sauce Grande, a la altura del Puente de las Oscuras, que es donde estamos ubicados, habría algunos campos en los cuales se destinaría mucha agua de este cauce al riego y esto provocaría que la laguna haya perdido su paisaje habitual. Esto todavía es una especulación. De acuerdo al ingeniero Marcos Fernández, la autoridad del agua debe hacer la investigación correspondiente. En realidad nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo y haciendo gestiones y la verdad que por la vía administrativa y por la vía de lo que normalmente corresponde que un distrito haga a través de un ministerio y encaminar un expediente, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta a un expediente que nosotros demostramos muy claramente y muy fehacientemente que hay riegos. Después si esos riegos son los que originan la causa o el resultado que hoy tenemos en la laguna, es lo que estamos pidiendo demostrar. Podemos estar pasando por un periodo de sequía, como se nos dijo, como se nos informó, pero bueno, precisamente si estamos pasando por un periodo de sequía, también es lógico que no se rieguen. El riego es un elemento que afecta, pero también hay unas explotaciones por parte de la vía normal, digamos, de abastecer de agua a Bahía Blanca, Punta Alta y al polo petroquímico, que se toma aguas abajo del dique y que también lo queremos expresar. Es decir, no queremos que se corte la alimentación del líquido a las comunidades, pero también es cierto que esas explotaciones que se hacen aguas abajo del dique, bueno, provoca que no llegue agua al río, provoca que no haya agua en la laguna y bueno, nosotros estamos perdiendo, digamos, un recurso natural que ha sido, bueno, obviamente esto es naturaleza misma que se afecta con todo lo que implica y después se afectan intereses turísticos, económicos, fuentes de trabajo, una serie de inconvenientes que obviamente, bueno, hoy estamos hablando de este tema porque se está produciendo, ¿no? Precisamente, ¿cómo influyó desde el punto de vista turístico la bajante del caudal? Y bueno, la laguna tiene un nivel tan bajo que, bueno, ya hace mucho tiempo que no se permite navegar, es imposible navegar porque las embarcaciones con sus motores tocan lo que son los bancos de arena. Estamos parados donde debería haber agua y si bien el viento está acercando nuevamente el agua de la laguna del Sauce a las playas, quienes trabajan en este lugar, quienes desarrollan actividades de turismo y de pesca, dicen que su situación es grave porque todo su trabajo se ha perdido debido a una bajante del nivel de la laguna que históricamente representa un verdadero hito. Ya este año no se pudo navegar en todo el año, cada vez el nivel es más bajo y ahora llegó a un punto en el que nunca había estado así, yo por lo menos nunca la vi así la laguna. ¿Qué actividad desarrollaban puntualmente? Yo soy guía de pesca en la laguna, bueno, ya este último año no realicé esa actividad porque era imposible y ya lo estoy dando como perdida esa actividad porque si sigue así esto no se va a poder hacer más. Juan, ¿ustedes ven difícil la recuperación de la laguna? Si no se atiende con la mayor salida posible el tema, sí, sí porque la cantidad de lluvia que puede aportar agua a la laguna es muy poca. ¿Qué pasa con la gente que a lo mejor va a requerir tus servicios? ¿Qué les tenés que decir? No, que no, que es imposible entrar a la laguna. Hay gente que no lo puede creer porque vino hace años y la laguna tenía dos metros de profundidad y ahora no lo puede entender. Desde Montehermoso se inició un expediente, pero bueno, eso requiere que tanto la Autoridad de Agua como el Comité de Cuenca resuelvan a la brevedad posible, por lo menos que se investigue. Nosotros no podemos tener la certeza, lo que tenemos son sospechas fundadas. Es un perjuicio para toda la localidad el hecho de que la laguna esté parada de esta manera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, acá la gente en verano cuando está feo el mar, muchos se van a la laguna. Los deportes acuáticos que se realizan en la laguna, ahora es imposible hacerlo. Este año creo que ni siquiera se permitía hacerlo porque es todo barro.